Hoy vamos a ver el narcisista y la envidia, vamos a ver los celos, la envidia de la persona narcisista. Te voy a contar todo aquello que tiene que ver con el narcisista y por qué ellos son al final tan celosos y tan envidiosos de ti. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. ¿Qué es la envidia? Una necesidad intensa de ser el centro de atención, de recibir la admiración, de recibir ese preciado combustible y necesitan esa admiración y esa atención, sentirse validados, necesitados de manera constante. Cuando ven que alguien consigue más logros, obtiene más logros que ellos o tiene cualidades que ellos desean, pues al final pueden experimentar una envidia extrema. Y esta envidia puede manifestarse de diferentes maneras como al final desacreditar logros, minimizar, negar, minimizar el éxito o incluso tratar de sabotear las oportunidades de la persona. Imagina, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un narcisista que trabaja en una oficina y siempre busca ser el empleado destacado. Si un compañero de trabajo recibe un ascenso y se convierte en el nuevo favorito del jefe, pues al final ese empleado narcisista podría sentir una envidia intensa y comenzar a difundir rumores. Y ahí viene a tomar sentido esa campaña de difamación al difundir rumores sobre esa persona para socavar su reputación y desacreditar sus logros. Esto seguro lo has conocido es bastante común. Además, también podemos ver muchas veces en relación a este tema esa competencia desleal. Y es que los narcisistas, bueno, pues ven a los demás como competencia, como una amenaza para su propio estatus y su autoestima. No los ven en términos de win to win, los ven en términos de competencia. Con lo cual, en lugar de competir de una manera justa, saludable, deportiva, recurren a tácticas manipuladoras sucias para mantenerse por encima de los demás. Y pueden utilizar estrategias como la mentira, el engaño o incluso el robo de ideas para asegurarse de que son los únicos que sobresalen. Te voy a contar aquí otro ejemplo. Supongamos que un narcisista está, bueno, participando en un proyecto de estos de grupo, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y en lugar de colaborar de manera justa con sus compañeros, pues el narcisista decide tomar crédito por todas las ideas exitosas del proyecto y presentarlas como suyas. Adueñarse y atribuirse todas esas ideas más destacadas. Esto no solo socava la contribución de los demás, sino que también crea ese ambiente tóxico de desconfianza y de resentimiento. Al final es una traición. También podemos ver en este tema de la envidia la manipulación emocional. Por supuesto, ellos son expertos en manipulación emocional, en manipular las emociones de los demás en base a su propio beneficio. Y por lo tanto, si sienten envidia o celos hacia alguien, van a usar tácticas emocionales para dañar la confianza y la autoestima de la otra persona. Y de esta manera mantener el poder y el control sobre ella y de esta manera también sobresalir y resaltar por encima de los demás. Aquí, por ejemplo, supongamos que un narcisista está en una relación romántica de su pareja y su pareja está teniendo éxito profesional. En lugar de sentirse feliz por el éxito de su pareja, la persona narcisista se siente amenazado por sus logros y comienza a menospreciar su trabajo. Diciendo cosas como tu trabajo no es tan importante como el mío o solo tiene suerte de haber conseguido ese extenso o fíjate que suerte, lo atribuyen todo a la suerte y no al trabajo de la persona. Esta manipulación emocional al final debilita la confianza de la pareja y la hace dudar de su propio éxito. También con el maquillaje y la negación, incluso la minimización de los logros profesionales de la pareja. Además, ellos en este tema también tienen un deseo de superioridad. El deseo de superioridad es constante e intenso por parte del perfil narcisista y aquí no iba a ser menos. Al final, la persona narcisista tiene una necesidad constante de sentirse superior a los demás. Y si perciben que alguien tiene algo que los hace sentir inferiores, pues pueden sentir una fuerte amenaza a su ego y responder con envidia y celos. Y esto puede llevar a comportamientos agresivos, destructivos, hacia la persona en cuestión. Por ejemplo, un narcisista que es conocido por ser el mejor jugador de fútbol de su comunidad. Y un día llega un nuevo vecino y resulta que es un jugador aún más talentoso y comienza a recibir toda la atención que hasta ese momento había recibido la persona narcisista. El narcisista se ve amenazado por la presencia del nuevo vecino y comienza a comportarse de manera agresiva, criticando su comportamiento, su rendimiento, buscando oportunidades para desacreditarlo y tratando de mantener su reputación como el mejor jugador. Enseguida vas a oler, se huele esa competencia nada sana, muy insana, porque es una competencia muy agresiva por parte de la persona narcisista. Así que bueno, en resumen a esta parte de la persona narcisista, los narcisistas son peligrosos o pueden serlo cuando hablamos de la envidia y de los celos hacia los demás y su necesidad de superioridad y de admiración puede llevarlos a actuar de manera perjudicial y manipuladora. Por lo tanto, es importante tener cuidado. Asegúrate de saber la premisa principal del canal, que es la seguridad personal y la de los más vulnerables, la de los tuyos. Pues al final es muy importante tener cuidado y mantener esos límites saludables para protegerse de la toxicidad emocional. Ahora vamos a ver cómo se comporta un narcisista cuando hablamos de esos celos y de esa competencia. Cuando está celoso. Bueno, pues cuando un narcisista está celoso o su comportamiento tiende a reflejar esa necesidad de ser constantemente el centro de atención y de recibir esa admiración. En primer lugar, vamos a ver esa necesidad constante de atención. Van a reclamarla de manera aún más intensa. Buscan constantemente la atención y la admiración de los demás, pero cuando están celosos, sus esfuerzos por llamar la atención hacia sí mismos y asegurarse de que sean el centro de atención, el foco principal, van a ser más intensos. Incluso si esto implica opacar o menospreciar los logros de otras personas. También vamos a ver un comportamiento muy competitivo. Los narcisistas ven a los demás como una amenaza para su propio estatus y su autoestima y cuando están celosos, pues pueden involucrarse en una competencia desleal con la persona o personas que despiertan su envidia y pueden intentar superarlos, menospreciar sus logros o incluso sabotear sus oportunidades de éxito. Además, vemos sí o sí esa manipulación emocional. Queda muy patente y utilizan tácticas manipuladoras para debilitar la confianza y la autoestima de la persona envidiada. Menosprecian sus logros, critican sus decisiones e incluso inician o perpetúan la campaña de difamación con rumores dañinos con el objeto de dañar su reputación y mantener su sensación de superioridad. Y además podemos ver una actitud muchas veces posesiva hacia las personas o las cosas que despiertan sus celos y de esta manera pueden comportarse de manera dominante e intentar controlar los movimientos, decisiones o relaciones de la persona que consideran una amenaza para su estatus. Esto puede manifestarse en comportamientos de vigilancia, ceros excesivos e incluso restricciones de la libertad de la persona celosa. Fíjate, es decir, aquí empezamos ya a recibir amenazas en base a la libertad. Cuidado. Así que es importante mirarse el vídeo las veces que necesites tomar apuntes o para tu reflexión personal, porque todo esto es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de valorar que no estamos delante de personas normativas y que no piensan exactamente igual que nosotros. Bueno, ahora vamos a ver una serie de consecuencias que pueden y podemos experimentar cuando tratamos con personas que son narcisistas y además son envidiosas. Es decir, realmente el narcisista es envidioso sí o sí siempre, pero cuando tenemos que pasar por o ser el objeto de esos celos y de esa envidia. Algunas posibles consecuencias que van a pasar tanto para los narcisistas, en este caso para los narcisistas son sentimientos de inferioridad. Realmente ellos tienden a destacar constantemente sus propias cualidades y sus logros y al final esto hace que todo el mundo se siente inferior. En este caso, pues la pareja sí va a recibir ese trato o ellos cuando realmente están sintiendo esa envidia. Esto es por un sentimiento de inferioridad y cuando aplican esa manipulación y ese trato, pues también la otra persona, pareja, amigos, familia, también se puede sentir inferior. Esto genera celos y envidia hacia el narcisista, ya que la persona puede sentir que no puede competir con el nivel de éxito o autoestima. Más manipulación emocional como consecuencia y bueno, pues lo que hemos hablado, ya lo hemos hablado. Manipulación de personas, logros, créditos, incluso mentir y estas manipulaciones nuevamente pueden generar celos y envidia en la pareja. Es como cuando me decís yo nunca he sido envidioso, celoso, yo nunca he tenido celos y fíjate en esta relación. Bueno, pues es por esto, por la competitividad también y las triangulaciones que se presentan. Además, también hay un desequilibrio de poder muy claro. Aquí no estamos hablando en ningún momento de relación recíproca. Evidentemente, aquí no tiene sentido hablar de relación recíproca. Es ilógico. Ahí es donde vemos la poca reciprocidad. En una relación con una persona narcisista a menudo se establece un desequilibrio de poder donde el narcisista busca ser solamente él el centro de atención y obtener solamente él constantemente la admiración y el reconocimiento. Y esto pues va a generar nuevamente posiblemente celos y envidia en la pareja ya que se puede sentir ignorada o no valorada en comparación con la persona narcisista. Y por último, podemos ser presentes o ser testigos en una competencia desleal. Los narcisistas ven a los demás como una amenaza para su propio estatus y autoestima y pueden recurrir a tácticas de competencia desleal para mantener esa superioridad suya. Y van a robar o pueden robar ideas, menos prezar logros de su pareja o sabotear oportunidades de éxito generando así de nuevo celos y envidia en la pareja. Estas son solo posibles consecuencias en cada relación narcisista, en cada contexto vas a ver situaciones únicas, hay más, pero siempre es necesario atender a las más usuales, a las más llamativas, a las más importantes. Y bueno, esto es lo que vemos cuando hablamos de celos y de envidia en el perfil narcisista. Ahora vamos a ver por qué un perfil narcisista, por qué un narcisista busca generar celos en su pareja. Que también es una pregunta relacionada. Yo siempre hablo de temas y ahora trato preguntas relacionadas. No es exactamente lo que hablamos en envidia y competencia, pero sí muchas veces vemos, y ahí vamos con las triangulaciones, que el narcisista busca generar celos en la pareja por varias razones. En la pareja, en la familia, en los amigos, da igual. En la persona que él elija como objetivo. Cada situación es única y aún así hay algunas posibles explicaciones en base a sus comportamientos por motivaciones. En primer lugar, el control es el pilar fundamental. El narcisista utiliza los celos como una forma de ejercer control. En pareja, en familia, en lo que sea, en amigos. Y al hacer que su pareja se sienta insegura o temerosa, yo voy a referirme a la pareja, pero sabes muy bien que aplica a todo, pues realmente cuando hacemos dudar, cuando confundimos, realmente generamos inseguridad y generamos temor. Y esto hace que el otro adquiera un mayor control y, por lo tanto, un mayor poder y un mayor dominio en la relación. Genera dependencia. Además, es una validación a su propio ego. Que ellos generen celos, generar celos en su pareja, es una validación de su propio ego. Y además vemos cómo les gusta, es decir, sonríen y todo. Las personas narcisistas buscan constantemente admiración y validación de los demás. Generar celos en su pareja puede hacer que se sientan deseables y valiosos, ya que ven que su pareja está compitiendo por su atención y por su afecto. Además, también creen que esto mantiene a la pareja a su lado. Al generar celos, un narcisista puede asegurarse de que su pareja esté ahí, ¿no? Esa dependencia emocional, constantemente preocupada por perderlos. Esto puede hacer que la pareja se sienta más dependiente y menos propensa a buscar relaciones externas. Y, por supuesto, lo hacen por manipulación emocional. Pueden utilizar los celos como una táctica para manipular emocionalmente a su pareja. Y al hacer que su pareja se sienta celosa, pueden controlar sus emociones y sus comportamientos, manteniendo así su poder y su dominio sobre la relación. Así que, nuevamente, es importante destacar que estas explicaciones son generales y, sin embargo, sabemos que son más comunes de lo que creemos muchas veces. Cuéntame en comentarios cuál es tu caso y seguro que te suena de lo que estoy hablando. Y ahora vamos a ver lo que nunca tenemos que hacer. Fíjate, he dejado lo mejor para el final. Lo que nunca tenemos que hacer ante los celos y la envidia del narcisista. Ante los celos y la envidia de una persona narcisista es importante tener en cuenta algunas acciones que no podemos realizar o que no debemos realizar. Podemos, pero no deberíamos. En primer lugar, no ceder a sus demandas. No deberíamos permitir que el narcisista manipule las emociones, nuestras emociones, ni que nos haga sentir responsables de sus celos y de su envidia. No ceder a demandas emocionales, irrazonables, no ceder a esa manipulación emocional y no intentar cambiar quién eres para satisfacer sus propias necesidades. Aquí es muy importante intentar identificar cuándo intentan que nos sintamos insuficientes siempre. Bueno, pues ese sentimiento de no suficiente deberíamos intentar evitarlo. Es decir, por qué me siento lo suficiente, qué está pasando y cómo lo puedo solucionar. Porque es una trampa. Además, tampoco debemos alimentar su ego. Evitar darle constantemente admiración y validación, su famoso combustible. Siempre va a buscar más y no podrás satisfacer su insaciable necesidad de atención. Es imposible. Mantén tu propia autoestima y no te conviertas en una fuente inagotable de gratificación para la persona narcisista. Además, no podemos competir ni compararnos con otras personas. Sabemos muy bien que la competencia, la comparación, va a llevar a un sentimiento de inferioridad y de fracaso. No entrar en una competencia, deslear con otras personas que el narcisista pueda envidiar. No permitir que nos haga sentir inferiores y que nos provoquen sentimientos de inferioridad. Recordar que la envidia, al final, es un reflejo de sus propias inseguridades. No tiene nada que ver con nosotros. Y, por supuesto, intentar que no nos contagie ese sentimiento. No tiene nada que ver contigo. Es su envidia y, por lo tanto, su gestión, su propia gestión. Y, por supuesto, no tolerar abusos emocionales. Si el narcisista utiliza sus celos y envidia como excusa para abusar emocionalmente de ti, es importante establecer esos límites y considerar alejarte de la relación. Nadie merece ser maltratado o manipulado. Y, además, no tratar, muy, muy importante, no tratar de cambiar a la persona narcisista. Reconocer, al final, que no podemos cambiar la naturaleza de una persona narcisista. No perder tiempo ni energía, sobre todo tiempo, tratando de hacer que vea las cosas desde tu perspectiva o que desarrolle empatía. En cambio, lo mejor es enfocarte en cuidar de ti mismo y buscar el apoyo necesario. Como conclusión personal, los celos y la envidia son características comunes en el comportamiento de un perfil narcisista. Y estas emociones negativas, al final, surgen de la necesidad constante de ser admirados y de quedar siempre por encima, superiores a los demás. Por lo tanto, el narcisista puede experimentar celos cuando percibe que alguien más está siendo el centro de atención, se está llevando su atención y su reconocimiento que ellos creen merecer por derecho. Además, pueden sentir envidia cuando otros poseen cualidades o logros que ellos consideran amenazantes para su autoimagen grandiosa. Los celos y la envidia del narcisista pueden manifestarse en comportamientos destructivos, como desvalorizar, menospreciar, sabotear éxitos de los demás, o tratar de opacarlos de alguna manera. Y estas actitudes reflejan su falta de autoestima y su incapacidad para celebrar los logros de los demás de manera real, genuina. Es importante comprender que los celos y la envidia del narcisista son reflejo de su fragilidad emocional y su necesidad constante de admiración y validación externa. Estas emociones tóxicas no solo afectan a los que las experimentan, sino también a aquellos que están a su alrededor. Por lo tanto, es importante identificarlas e intentar separarlas de nosotros. No tienen nada que ver con nosotros, es su propio trabajo. Para mantener relaciones saludables y proteger nuestra propia autoestima, es fundamental establecer esos límites claros con las personas narcisistas y rodearse de personas que promuevan el apoyo mutuo, la empatía y el crecimiento personal. Y en última instancia, es muy, muy importante reconocer y comprender los celos y la envidia del narcisista no solo para protegernos, sino también para construir relaciones más sólidas, más verdaderas, reales, equilibradas, basadas en el respeto y en la autenticidad. Así que mírate el vídeo las veces que necesites. Toma apuntes para tu decisión personal, para tu reflexión personal. Recuerda que estamos en el programa ahora a piñón. Este domingo tendremos nuevamente sesión grupal, así que yo te animo a que te apuntes ya, a que te hagas con el programa, a que tomes ya cartas y acción en el asunto. Nos vemos allí, en la sesión grupal del domingo. Ya somos unos cuantos y es muy, muy intensa y muy, muy interesante. Así que no te olvides, te dejo el enlace en la cajita de descripción. Y por supuesto, mi libro Narcisismo revelado lo veremos pronto en versión impresa. Y si has llegado hasta aquí, no olvides, suscríbete, coméntame, comparte. Dale me gusta para que este vídeo llegue al mayor número de personas posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.